Seguimos adelante, se los habíamos prometido más temprano, como ustedes lo saben, las autoridades educativas del país se dieron a conocer tanto el plan de cara a lo que van a ser las escuelas de verano 2021, como también con respecto al plan de alimentación que se va a estar instalando en estos meses de verano de cara a la emergencia sanitaria. Es por eso que estamos ahora en contacto con Elvia Pereira, Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio, para conocer su parecer acerca de estos anuncios. Elvia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Un placer como siempre, Elvia. Primero eso, la impresión una vez que las autoridades educativas dieron a conocer estos dos temas que eran muy esperados y que por supuesto son muy importantes de cara a un año tan atípico para los niños uruguayos. Tan esperado, tan esperado que la Federación Uruguaya de Magisterio desde el día uno estuvo trabajando en comisiones de trabajo conjuntamente para ver esto que claramente no podía nunca ser lo mismo que lo que era un verano educativo porque el objetivo era distinto. O sea, nunca podía ser igual que lo que fue programas anteriores de otros años porque el objetivo era distinto. El objetivo que las autoridades se propusieron y que en parte es compatible tiene que ver con el apuntalar, el apoyar a aquellos niños principalmente de sexto año y primeros años que tuviesen eventualmente algún rezago en este año de pandemia, en este año tan particular, en este año que por más que seis... Justo estamos teniendo algunos problemas de comunicación con Elvia Pereira, pero justamente estaba haciendo referencia a lo que hablábamos ayer con Robert Silva aquí, presidente. Elvia, quizás te pido que retomes la idea un poquito antes porque tuvimos un problema de conexión. Ahora tú me escuchas bien, que retomes un poquito antes, nos hablabas que era evidente de que iba a ser diferente el encare con respecto a lo que había sido en años anteriores, más abocado a lo recreativo y que este año iba a ser un refuerzo para los alumnos de sexto año y aquellos que no tenían asegurado el pasaje de grado. Más o menos ahí nos quedamos. Algo así, efectivamente. Entonces, si esto va apuntando a niños de sexto año y niños de primer año, nos preguntamos y pensamos por qué tan acotado este programa a que llega a lo máximo eran 8.600 niños. Esto tiene que ver, según las expresiones de las autoridades, a los proyectos que se presentaron. Ahora, si es una política de acompañamiento, de fortalecimiento, no debió haberse pensado con tiempo, con más tiempo durante la época de pandemia. Lo habíamos hablado una y mil veces. Hablamos de cómo reforzar con trayectorias protegidas allá por el mes de octubre o fines de septiembre, cuando en algún momento se habló de año perdido. Para nosotros el año no estuvo perdido, pero sí era necesario reforzarlo. Si se iban a aprovechar las semanas de azueto, de vacaciones, bueno, hay que planificar. Las cosas tienen que ser organizadas y planificadas con tiempo. Y no es pensas de que, bueno, se presenten proyectos como antes, en otro tipo de programas, era, y tampoco era necesario porque también había otro tipo de llamado que no ameritaba la presentación de proyectos. Por eso pensar hoy que por más que digan a partir del 12 se pueden inscribir más niños y va a haber un financiamiento de algunos más, ¿esto está dando respuesta real a la necesidad de esos niños que van a pasar a educación media? Es una pregunta que nos hacemos. Es una pregunta que queríamos tener respuesta, ellas, esta y otras más, con el Consejo de Primaria. Desde el día 11 de diciembre, cuando enviamos una nota al Consejo de Primaria, la federación no tuvo respuesta. Se lo volvimos a reiterar el 29 también formalmente mediante nota y tampoco tuvimos respuesta. Entre esta y otras cuestiones. O sea, hay de estas escuelas de verano, de este objetivo que, insisto, podemos compartirlo, que es apoyar a aquellos niños que tienen algún tipo de rezago en el aspecto educativo, y más cuando ya no van a estar con nosotros en primaria. Esto, planteado así, nos sabe a muy poco. Pereira, Robert Silva, ayer aquí en el programa dijo que el financiamiento estaba para los aproximadamente 13.000 niños que, por ejemplo, participaron el año pasado de lo que era verano educativo, ahora son escuelas de verano, pero que habían sido las familias las que habían optado y que por eso la inscripción había sido menor, pero que en caso de que estuvieran en la necesidad, sí podían abarcarse el número que era el que tradicionalmente se estaba manejando. ¿Ustedes no coinciden con eso por lo que mencionabas recién de que solo 8.600 niños te parecía un número bajo? Es que volvemos a lo mismo. Tenemos que ponernos de acuerdo si comparamos con lo que era el verano educativo o si no comparamos con verano educativo, sí tomamos la experiencia de verano educativo y se transforma con un objetivo distinto, porque además va a ser distinto, porque el énfasis va a estar en aspectos curriculares, más allá de la pandemia, más allá de las restricciones u obstáculos de poder salir con los niños a los paseos y a las recreaciones, a las colonias escolares, más allá de esto. Si partimos de la base, que son cosas distintas, esta escuela de verano que tiene un objetivo, que es apuntalar, acompañar, profundizar los aprendizajes de los niños de sexto y de primero, que quedaron por el camino, por decirlo, con algún tipo de debilidad, pensar en un departamento como Soriano, que es en el que estoy en este momento, hay destinadas tres centros educativos, nos parece realmente poco, en Paisandú lo mismo, en Flores hay dos, digo, si esto estaba pensado así, no debió pensarse que la oportunidad tendría que haber sido dada a todos los niños de las escuelas, en todos los rincones del país, esto no está así, no está siendo ofrecido de esta forma. Entonces, ¿nos parece que estos diálogos, estas planificaciones, esta organización de este programa, o estoy pensando, porque ya estamos planteándole al Consejo de Primaria la necesidad de recibir de parte de nosotros, que en realidad nosotros representamos a quienes están en las escuelas, que son los maestros, los funcionarios, los que están diariamente y los que viven en el territorio, que son preguntarles cómo, qué se necesita para iniciar el año, el primero de marzo, ahora, que prácticamente lo tenemos, pensar ya estamos en enero, lo tenemos a la vuelta de la esquina, el inicio, ¿hay una planificación sobre esto? ¿Hay tiempos para planificar los grupos? ¿Cuál es el apoyo que se va a dar? ¿Qué cantidad de niños serán necesarios? Porque la pandemia sigue, el COVID está, entonces pensar que vamos a iniciar marzo en las mismas condiciones en que terminamos en diciembre 2020, nos parece a priori un pensamiento equivocado, hay que planificar con tiempo de acuerdo a las realidades, y no después que las cosas llegan y que ya están dando. Porque el 2020 fue particular, nadie se esperaba, nadie sabía, no sabíamos ninguno, qué iba a pasar ni cómo manejarse en pandemia, pero algo hemos aprendido, entonces planificar con tiempo, conversar con los maestros, conversar con la Federación Uruguaya de Magisterio, que si hay interrogantes, si hay informaciones, bueno, la Administración tiene no solo la responsabilidad, sino la obligación de brindarla en tiempo y forma. Y desde la Federación las propuestas están, el trabajo serio está, la historia nos respalda. Entonces eso es lo que queremos transmitir nosotros y hemos intentado en este último periodo, en estos últimos meses, de que se escuche a los maestros que están en aula, se escuche a las comunidades, se escuche a las familias, esto es lo que estamos planteando. Elvia, muchísimas gracias por estos minutos, estaremos en contacto más adelante, seguramente ya con la evolución de los hechos y de cómo se empiece a instalar con este retraso que tuvo justamente por las medidas del gobierno con respecto a la emergencia sanitaria que lo van a llevar hasta el próximo martes en principio, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, es a las orden. Un placer, por favor.